Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jacobo Santiuste, profesor del Centro de Tecnificación de la Federación de Madrid. Y bueno, como parece que vamos a estar una buena temporada encerrados en casa y sin pisar un campo de golf, pues bueno, os propongo un ejercicio muy sencillo para, pues bueno, para seguir manteniendo un poco la técnica y pasar el rato un poco más agradable. Bueno, es un ejercicio de pad muy sencillo, lo único que necesitamos, bueno, una alfombra, una pared, tres o cuatro bolas. Si queréis recogido, pues bueno, para darle un poco de emoción a la cosa. Un posabasos a modo de hoyo, pero bueno, el ejercicio está más enfocado, más que a meter, a mover el palo un poco en la línea correcta, ¿de acuerdo? Lo hemos estado viendo este trimestre en las clases de pad que estaban enfocadas a esto, a la línea de swing de pad, ¿vale? Entonces, tan sencillo como pegar el pato a la pared, la cabeza, también vamos a pegarle a la pared, que como todos sabéis, es muy importante tener los ojos encima de la ola, pues al tener la cabeza pegada a la pared, ya nos lo aseguramos. Bien, ahora al mover el palo, tan sencillo como no rozar la pared al subirlo, ni al bajarlo después de pegar, ¿vale? La cabeza del palo no se va a mover recta durante todo el swing, tiene que ir alejándose ligeramente y progresivamente de la pared, ¿de acuerdo? Bien, pues no hay más. Al mover el palo, alejando un poquito de la pared y así nos podemos estar hasta que nos duela la espalda o nos cansemos. Pero bueno, es un buen ejercicio para mantener nuestra línea de pad a punto. Bueno, ahí está. Espero que os sirva pues para pasar un rato entretenido, un tartino que sea. Muchas gracias.